nuevamente aquí con cada uno de ustedes hermanos y hermanas compartiendo este espacio de meditación este espacio de oración a esta hora cuando dios hace posible de que estemos aquí conectados todos juntos dándole gracias a dios por todas esas cosas buenas que solamente él nos da y que merece siempre la alabanza la gloria eterna ya que él nos permite estar aquí en su presencia hoy hermano y hermana démosle gracias a dios porque él permite que cada día sea un milagro más a veces en los afanes de nuestra vida a veces en tantas cosas que tenemos y que a veces nos aleja de ese propósito de oración de ese propósito de verdadera sintonía con el padre hoy aquí estamos reunidos y sabemos que el señor es el que nos ayuda a salir adelante en cada situación en cada dificultad hoy en este día hermano y hermana le damos gracias a dios y compartimos este espacio de oración estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en cristo jesús primera de tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 18 así es hermano y hermana hoy le damos gracias a dios para que se haga siempre la voluntad del padre de nosotros porque solamente él es el único capaz de sacarnos del abismo sacarnos de tanta inmundicia en la que a veces nos encontramos en ese acelere diario de la vida en ese afán en ese estrés que a veces tenemos a diario solamente meditando en el señor encontramos esa paz por eso estamos aquí reunidos señor en este espacio oramos por todas las personas que nos escriben a diario que piden oración a través del whatsapp que piden oración a través de las redes sociales que mandan sus mensajes por todos aquellos que en este momento están escuchando este espacio que están en vivo o que más adelante van a ver este vídeo amado padre escucha la oración que hoy dirigimos en tu nombre sabemos señor que tú nos escuchas sabemos que tú eres el rey de reyes y señor de señores por eso sanas los corazones sanas las heridas sanas los cuerpos desvalidos cansados sanas las enfermedades por muy duras que parezcan por muy duras que sean tú en este momento nos estás liberando nos estás sanando padre amado hoy te doy gracias en este día ustedes no han sufrido ninguna atentación que no sea común al género humano pero dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan aguantar más bien cuando llegue la tentación él les hará posible que el espíritu santo llegue desde el cielo y pueda liberarlos de esa carga que los ata primera de corintios capítulo 10 versículo 13 señor que no caigamos en tentación que no caigamos a menudo en esa tentación a veces de olvidarnos de ti tú estás presente señor en cada uno de nosotros y nos has dado la bondad hoy señor jesús sabemos que tú nos libera sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros por eso este grupo de oración este espacio de oración este tiempo de oración lo dedicamos a ti señor jesús porque sabemos que solamente en ti encontramos paz espiritual gracias padre amado por tantos beneficios gracias padre amado por tantas cosas buenas que nos das son muchas son muchas señor en este día y sabemos que solamente tú eres el rey de reyes y señor de señores hoy te damos gracias señor sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros bendito seas padre amado bendito sea tu santo nombre hoy en este día hermano y hermana no te canses de darle gracias a dios no te canses de alabarlo no te canses de multiplicar los dones porque cada vez que nosotros oramos cada vez que nosotros nos comunicamos con dios estamos haciendo posible de que los dones se multipliquen en nuestra vida por eso en este día hermano y hermana dale gracias a dios dile señor aquí estoy te estoy dando gracias no importa la bulla no importa la distracción no importa tantos obstáculos que puedan haber sé que tú estás aquí nos estás haciendo posible de que cada día nuestra vida tenga un sentido amado padre oro oro por todos los que están enfermos oro por las situaciones por tantas necesidades básicas económicas que podamos tener oro por todas estas enfermedades que pueden ser terminales o que a veces de pronto ya no tienen cura para los médicos pero que sabemos que contigo es posible que esta enfermedad tenga cura porque tú eres el dios todopoderoso y si creemos en ti si estamos siempre cerca de ti todo es posible contigo a nuestro lado nada es imposible padre amado te damos gracias en este día y así como dice primera de juan primera de juan capítulo 5 versículo 14 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos escucha primera de juan capítulo 5 versículo 14 así es hermano el señor nos escucha el señor cuando clamamos cuando nos arrodillamos cuando nos humillamos ante su presencia a él nos escucha a veces el enemigo quiere más bien que nosotros no creamos que él nos escucha a veces él nos pone distracciones para que nos alejemos realmente del plan que dios tiene en nosotros por eso no nos vamos a dejar vencer y en este día declaramos victoria en el nombre de jesús hermano hermana sabemos que solamente a través del padre a través de el hijo y a través del espíritu santo podemos encontrar salvación por eso en este espacio hermano hermana deja que el plan de dios sea realmente el que llene tu vida el señor en este momento nos bendice el señor en este momento multiplica los dones por eso le damos gracias al dios de la vida bendito seas padre amado bendito sea tu santo nombre en este lugar declaramos bendición declaramos victoria en el nombre de jesús hoy hermano y hermana estamos orando por todas las necesidades por todos aquellos que llegan por primera vez a este grupo de grupo de oración en youtube por las personas que están también que llegan por primera vez y se pasan por todos aquellos que también se quedaron por todos aquellos que se van hoy oramos por todos no importa hermano y hermana que religión tengas no importa que creencia tengas yo solamente te digo que dios es uno solo y dios en este momento está aquí en medio de nosotros te doy gracias señor te doy gracias porque has escuchado la voz de nosotros en el desierto la voz que clama en el desierto gracias padre amado en este día bendito sea tu nombre gracias alabado sea tu santo nombre hermano y hermana hemos estado haciendo oración todos los días a la madrugada hemos sacado unos minuticos son unos minutos muy pequeñitos pero los estamos dedicando a la madrugada también para orar para que ustedes se conecten a la madrugada estamos dejando un horario fijo un horario que sea fijo para que las personas puedan orar con nosotros por eso pues vamos a estar colocando estas oraciones en horarios fijos para que ustedes también se integren con nosotros dios es el dios de amor y dice la palabra de dios que donde hay uno dos o tres reunidos en el nombre de cristo ahí está él por ahora lo que yo quiero invitarlos todos los días es a que ustedes también participen de del santo evangelio que estamos subiendo todos los días en el canal ya se han subido adelantado varios días del evangelio para que ustedes también participen padre amado te doy gracias en este día por todas las personas que llegan te doy gracias señor porque has multiplicado esta oración porque sabemos que muchas personas van a llegar y hoy en este día te doy gracias bendito sea tu santo nombre hoy y siempre hermano y hermana nos vamos a despedir solamente unos minuticos de oración por ahora pero los quiero invitar a que se sigan conectando en este canal a que lo compartan a que le den clip ahí en me gusta y por supuesto a que activen la campanita compartan estos vídeos tienen la el derecho de también o el permiso de subir de bajarlos para que los compartan en otros grupos o en otros canales que dios los bendiga en este día y estamos atentos soy su servidor césar augusto calderón caicedo dios me los bendiga en este día de los bendiga en este día Gracias por ver el video.